¿Cómo andás? Bien, gracias vieja Hola, ya está acá vos ¿Cómo te fue? ¿Cómo andás vos? ¿Querés un matecito? Si, tan bueno, si Para vos con azúcar Hasta ahí todo bien, está hasta la suegra Bien, todo bien ¿Vos? ¿Y te va a los nenes? ¿Por qué me da mate frío a mí? ¿Dónde vas? ¿No dice nada? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Adiós 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 Mirá cómo dejaste la campera Bueno, sí Toda la verdad, ¿no? Sí, pero la que plancho soy yo Y lo que pasa es que no te gusta planchado ¡Epa! ¡Qué reclamación! Miren lo que va a hacer la mujer, ¿eh? Ahora van a ver, ¿eh? ¡No! No, va a entrar Mientras Mirá, me gusta la mano arriba Es muy cómodo en esa parte ¿Mejoraron el mate? Sí ¿Todo bien? Bien Está un poquito más tranquilito ¿Todo bien matecito? Y mientras ven tele Miren un poquito, Nicolás Por favor Cuando cambian Miren lo que va a pasar Bueno, che Están viendo Contalo, contalo ¿Qué les pasa Que están todos tan malhumorados? ¡Ay! Están con aquellos que yo he tomado boludo Bueno, pero no podés seguir mirando ¡Gracias! 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 ¡Ah, bueno! ¡Oh, me gusta a mí! ¡Oh, bueno! ¡Está el vicero de la cara, que trabaja en los ruedales! ¡La mato! ¡Eso es de novia! ¡Sí, es de novia! ¡Chico, un tiro! ¡Mirá, mirá la cara de él! ¡Eh! ¡Ah, canchero, canchero! ¡Sí! ¡Muy lindo! ¡Muy lindo! ¿Cómo te van a pensar, no rica? Bueno, ¿y cómo es esta historia de amor? ¿Cómo se explica? ¡Ay, chicos! ¡Están contentos! ¿Por qué? ¿Hola? ¿Viste a las niñas? ¿Tiene un gusto conseguirlos? No, no podemos ir temprano, por supuesto. Bueno, vamos a decir una cosa, pero nosotros tenemos imágenes, justamente. Van a ver cuando aparezcan las imágenes. Vamos a compartir por ustedes. Y vamos a aportar. Miren, atención. Miren, lo que decimos siempre, acomódense en el mejor sofá de su casa, porque las imágenes que van a ver ahora ustedes, realmente son muy fuertes. Cierra el director, por favor. ¡Mirá! ¡Pato, tu camioneta! ¡La camioneta de él! ¡Ahí, está ahí! ¡Ay, Dios mío! ¡Vengo yo ahí! ¡Muy enamorada! ¡Muy enamorada! ¡Una chica! ¡Qué barro! ¡No me dijiste nada! ¡Pero nena, yo fui a hacer labor de ese! ¡Pero qué quiere que te diga! ¡Sí! ¡Mira, no! ¡No, quizás te sentaste y vamos a hablar! ¡Ya se puso nerviosa! ¡Miren esto! ¡Vas a ver a Luciana Zalajal, no es una verdulera cualquiera! ¡No me sabéis! ¡Qué barro! ¡Mirá! ¡Qué ridículo! ¡Los sentimientos! ¡Jugándome! ¡Eso soy yo! ¡Eso lo soy yo, nena! ¡Eso es algo, nene! ¡Mirá! ¡Qué lindo! ¡Mirá! ¡No, la casualidad! ¡Mirá! ¡Mirá lo que sos, nene! ¡Qué barro! 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 no le ponen la peluca se viene la primera feina de la noche en la campera en la campera la nena Vamos al canal. ¿Quién era canal 9? Dale, dale, che. Dejame escuchar. Escuchame bien. Cállense, che. Dejame escuchar a mí. Está casado hace 24 años. ¿Hace 24 años? De casualidad. De casualidad. Me estás cargando. Yo no tengo nada que ver. ¡Cállate! Vamos, cargando. ¡Cállate! Se viene una mano terrible. ¡Cristina, soy yo! Una gran actividad. ¡Cállate! 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 ¡Abajo y arriba! ¡Cállate! ¡Cállate! Pero entendí una vez. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Vos dejame escuchar ahora! Se viene otra mano. ¿Cómo te dejó escuchar a mí? Maduro el knockout. La pueden encontrar. ¡Alguno de sus... ¡Cuatro hijos! ¡Yo fui a la cosa esa! ¡No tengo nada que ver! ¡Cuatro hijos! Matías, Lucas y Nicolás. ¡Se viene una mano! ¡Vamos, nena! ¡Se viene una mano terrible! ¡La insulta a la suegra! Quiero que sepas el nombre completo. ¡A ver! ¡Antonio Bonfante! ¡Antonio Bonfante! ¡Antonio! ¡Antonio Bonfante! ¡Mirá lo que decís! ¡Mirá cómo está destruyendo el corazón! ¡Mirá cómo está destruyendo la otra vida! ¡La vida de tu familia, de tu mujer y de tus cuatro hijos! ¡Mirá el papelón que estás haciendo! ¡Porque es que es una joda para Videomatch! ¡Pobre Antonio!